La atención a las comunidades que se encuentran en cuarentena por la COVID-19 es una de las tareas prioritarias en la actual etapa de enfrentamiento. Esta es una labor que vincula a diferentes organismos, entidades y organizaciones políticas y de masas entre las que resaltan los grupos de trabajo comunitario. Nosotros primeramente nos hicimos la tarea de localizar gestores. Tenemos en este momento, hay cinco CDRs involucrados dentro de esta zona que está delimitada. Tenemos 10 gestores, que son los encargados de hacerle algo que es la alimentación, los medicamentos, por ejemplo la balita de gas licuado. Debo resaltar sobre este personal que la mayoría son jóvenes. La atención médica en las cuatro comunidades en cuarentena que posee la provincia de Las Tunas no solo garantiza la asistencia a los pacientes positivos y sospechosos, sino a todos los habitantes de la comunidad. Hay que establecer de inmediato un puesto médico, un consultorio donde esté abierto las 24 horas del día con asistencia médica y enfermeras que se hace un equipo de rotación para cualquier eventualidad que se pueda presentar en cualquiera de los pacientes que se encuentran dentro del evento. Es de vital importancia que los pacientes sean capaces de acatar todas las medidas, de estar dentro de las viviendas, de no salir. Por eso también dentro del grupo que tenemos apoyando, hay un psicólogo que debe ser necesario y si se comete algún tipo de indisciplina, algo lo podemos estar constantemente pasando, dando charlas educativas para evitar todos estos tipos de incidencias. Otro de los imperativos es el aseguramiento de los víveres y variadas opciones para la población que se encuentra en estas áreas restringidas. Nosotros de nuestras producciones le hacemos llegar repostería, en el caso del panqué, del mantecado, hemos hecho llegar galletas vitamaltas, galletas dulces, mermeladas de frutabomba, palitroqui, es decir, una serie de productos que nosotros elaboramos con esta finalidad. Nosotros tenemos establecido entrar una vez a la semana a cada uno de estos territorios haciéndole llegar al 100% de las viviendas de estas personas este tipo de producción. Las Tunas se mantiene como uno de los territorios con elevado riesgo de transmisión. Por ello, las autoridades de la salud enfatizan la necesidad de extremar las medidas sanitarias y de protección como única garantía para evitar que estas imágenes se conviertan en el panorama habitual de nuestros barrios y ciudades. Joey Hernández González para este espacio informativo.